Es emocionante ver todo lo que actualmente está sucediendo en el metaverso. Y quiero compartir con ustedes los 5 proyectos principales que creo que mejor ejemplifican el espacio del metaverso. He incluido en este video capítulos para que puedan saltar directamente a la parte que más le interesen. Están en la descripción. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. El número 1 en la lista es el Metacity de Engine. Esta es una versión de Minecraft inspirada por el metaverso y es la primera propiedad inmobiliaria de NFT gratuita del mundo. Metacity solo tiene 70 parcelas NFTs disponibles, donde los propietarios pueden desempeñar diferentes tipos de negocios. Pero hay mucho más que eso. La Metacity de Engine ofrece caídas de NFTs gratuitas que se pueden ganar, revender o si así lo desean apreciar para siempre. Además, ofrece a los jugadores una especie de mecánica de juego cruzado. Esto significa que pueden intercambiar elementos de jugadores entre dos juegos. Y al momento, Metal City y Minecraft son esos dos juegos. Otro aspecto interesante del juego es su economía creadora. Básicamente, lo que esto significa es que creas valor y te ganas la vida haciendo lo que amas. Por ejemplo, dentro de Metacity, cualquiera podrá crear personajes y exposiciones de arte, como NFTs. Los usuarios pueden usar estos criptoactivos dentro de Metacity. Este es un componente central del juego. Estoy bastante seguro que han oído hablar del muy popular Grand Theft Auto. Ahora pueden jugarlo dentro del metaverso de Engine. Para participar, pueden comenzar a jugar el juego de forma gratuita y ganar monedas de capital para comprar parcelas de NFTs en el servidor de Minecraft. Aunque todavía no se puede comprar las parcelas de NFTs, esa es una función que se lanzará pronto. La moneda de Engine tiene un valor actual de 3 dólares con 37 centavos y solo tiene una capitalización de mercado de 2.8 mil millones de dólares, con mucho espacio para crecer. Y se puede encontrar en cualquier intercambio mayor. El número 2 en nuestra lista es el Sandbox. Es un mundo virtual donde los jugadores pueden construir, poseer y monetizar sus experiencias de juego en la cadena de bloques de Ethereum. El objetivo aquí es interrumpir a los creadores de juegos existentes como Minecraft y Roadblock al proporcionar a los creadores la propiedad real en forma de tokens no fungibles y recompensarlos por su participación en el ecosistema. En el momento de esta grabación, según CoinMarketCap.com, Sandbox es el segundo proyecto del metaverso más alto en términos de capitalización de mercado, lo que representa el 35% del sector. Este proyecto ha subido casi un 57% en los últimos 7 días y su capitalización de mercado se sitúa en aproximadamente 2.3 mil millones de dólares. A la gente le encantará este juego por muchas razones, pero la primera es que Sandbox tiene su propia plataforma para crear juegos dentro del metaverso. Esto proporciona una mejor experiencia para los usuarios que generen su propio contenido a través de cadena de bloques y contratos inteligentes. Además, Sandbox tiene su propia herramienta llamada BoxEdit. Aquí es donde cualquiera puede comenzar a crear activos fácilmente. ¿Te imaginas lo genial que sería? Por ejemplo, para crear activos de tres dimensiones por capricho. Los usuarios pueden literalmente subir, publicar y vender sus creaciones de NFTs que se crean con BoxEdit. El Sandbox pronto abrirá una experiencia exclusiva con MinHub. Este será un lugar de encuentro donde las personas podrán interactuar de forma libre y virtual. Por ahora, Sandbox cuenta con más de 50 empresas que lo respaldan entre inversores y socios que apoyan el proyecto, la iniciativa y, a nivel macro, su visión del futuro. Sandbox es el token nativo de Sandbox y sirve como base para todas las transacciones. Esto permite a los usuarios acceder a la plataforma, jugar, apostar y ganar recompensas, entre otras cosas. El token Sand está de venta en más de 20 intercambios. Los más famosos son Crypto.com, Poloniax, Bittrex, Kraken y otros. El número tres en nuestra lista es Ultra y su token es UOS. Este es el primero de su tipo en el ecosistema de cadenas de bloque, sin tarifas, que impulsa una plataforma de entretenimiento brindando una diversidad de juegos y servicios habilitados para la cadena bajo un mismo techo. Se espera que la red de Ultra escale mucho más allá de las 12,000 transacciones por segundo. Ultra supuestamente proporcionará acceso a inmutables servicios centralizados y descentralizados, como descubrimientos, compras, juegos, ventas de sus elementos de juego, transmisiones en vivo, interacción con sus influenciadores favoritos, la participación en concursos, torneos y mucho más. Ultra tiene su token nativo que va con la etiqueta UOS. Este es un token ERC-20, o sea, que es para uso en la red de Ethereum. Se puede obtener UOS en Uniswap, Bitfinex, Bitrue, KuCoin y Banker Network. Cualquiera puede comenzar a apostar el token UOS y ser recompensado con NFTs extremadamente raros. Las transacciones en Ultra son gratuitas y prácticamente instantáneas. Ultra está en la versión beta. Sin embargo, el lanzamiento oficial se llevará a cabo pronto. La versión beta tiene tres pasos que se ejecutarán en orden. El primer paso comenzó hace casi un año, en diciembre del 2020. El número 4 es CHZ de Chile. La empresa Socios se ha unido al metaverso de Sandbox, y Chile ha comprado 576 lotes en Sandbox. Esta es una colisión de mundos de la mejor manera posible. Chile construirá un barrio de deportes y entretenimiento en el metaverso de Sandbox para los aficionados de clubes asociados como la FC Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain. Chile permite a las organizaciones deportivas interactuar y monetizar sus aficionados a nivel global a través de tokens de aficionados, muchos de los cuales tienen una adhesión incondicional. Aún no se ha establecido una fecha oficial para la venta de los lotes de Chile en Sandbox. El token de Chile está disponible para su compra en la mayoría de los intercambios principales. Tiene un valor de 50 centavos y está arriba por 11% durante las últimas 24 horas. El número 4 en la lista es Network. Network es un Sandbox o espacio de prueba de realidad virtual donde los usuarios pueden crear su propio metaverso, conocer gente, ganar dinero y mucho más. Lo único que se necesita son las herramientas de realidad virtual de Network. Network quiere que sus usuarios utilicen la plataforma para crear su espacio virtual para invitar a la gente a socializar, jugar juegos de videos y trabajar de acuerdo con el paisaje. Todas las ubicaciones en Network son únicas. Además, los usuarios también pueden rediseñar o esculpir en la parte superior de su terreno para que puedan arrastrar desde el mercado o construir edificios sobre el terreno. Todos podrán cargar sus activos para venderlos o intercambiarlos dentro de las aplicaciones. Network tiene más de 50 inversores en su ecosistema criptográfico. Entre los más conocidos se encuentran Polygon, Certic, Rubrik y Elrond. Y Network ya ha creado un gran revuelo en el mercado con Sleazy Slot, que ha comprado 10,000 metros cuadrados de terreno, y Monster Clan, quien también se ha unido a la red del metaverso. En el mes de septiembre, el equipo realizó una oferta inicial de su token nativo Network a los intercambios y obtuvo el rendimiento de inversión más alto de todos los tiempos de 1800%, lo cual es decente, considerando el hecho de que septiembre no fue realmente un buen mes para el mercado. La razón por la que salió bien la oferta es porque el token de Network se puede usar para comprar activos dentro del mundo virtual en el que se encuentra, lo que puede incluir edificios, vehículos, casas y muchas otras categorías. También se puede comprar espacio publicitario, acuñar NFTs y apostar. Se puede comprar tokens de la red de Network en Uniswap. Así que ahí lo tienen. Una descripción general rápida de los cinco proyectos principales que más entusiasman este espacio del metaverso, y que pueden potencialmente ofrecerles buen rendimiento. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.